Hoy nos encontramos aquí en el Cuerpo de Bomberos, quienes fueron los que rescataron pues esta babilla, un réptil que apareció en el sector de la urbanización Isamaro y nos encontramos con Corpo Cesar, quienes reciben a este réptil y lo van a trasladar hacia el municipio de La Gloria. Cuéntenos acerca de este traslado y pues bueno, las condiciones en las que se encuentra esta babilla. Gracias al Cuerpo de Bomberos, quien nos está haciendo una labor muy estupenda con nosotros, colaborando acá en la actividad de colector de animales, reptiles que se encuentran en estos momentos saliendo de áreas en zona urbana. Nosotros, todos estos reptiles van llevados directamente a la ciénaga allá en La Gloria, a la entrada, donde tienen su hábitat y ellos tienen ya su vida normal. Cabe resaltar que esto no es normal que en estos momentos se esté presentando debido a que ellos conocen las características generales que se han venido presentando con el cambio climático y por ende en estos momentos la salida de ellos obedece a que nos están indicando de que vienen más lluvias, más fuertes y los únicos que no tenemos conocimiento sobre los cambios que da la vida en la parte climática, biológica, somos nosotros los seres humanos. Todos los que han estado saliendo en estos momentos alrededor de ocho individuos de diferentes puntos de nuestra zona, que comprende ocho municipios del sur del Cesar, han sido reptiles y eso nos ha estado dando unos indicadores que en estos momentos nosotros estamos bajo un cambio climático fuerte que debemos estar preparados. Ellos, estos reptiles nos están indicando precisamente ese cambio. Bueno, también que debemos tener en cuenta algunas recomendaciones al momento de pronto de encontrarnos con un tipo reptil, ya sea culebra, ya sea una babilla, ya sea un cocodrilo, cualquiera de estos animales que de pronto están en la zona rural y llegan hasta la zona urbana. Debemos tener mucho cuidado, no molestarlos, no tocarlos porque ellos son animales dóciles. Lo único que si nos acercamos demasiado ellos pues aplican su parte defensiva y hacen un giro como el que hacen las iguanas y cuando estamos muy cerca ellos golpean con la cola y posteriormente entonces se lo llevan a la boca. Editemos esto, cuando veamos un individuo de estos llamar a los mayores si son niños y llamar acá al cuerpo de bomberos o a la defensa civil que ellos están prestos a colaborar en esta actividad mientras nosotros estemos en otras áreas. Pero cuando nosotros estamos acá en Aguachica, nosotros con mucho gusto hacemos la actividad en compañía de los cuerpos de bomberos en Calidaca con el señor Mauricio Padilla. Bueno, ahí está. Entonces Corpo Cesar ahora se trasladan hacia el municipio de La Gloria donde va a ser dejada en libertad esta babilla que fue encontrada en el sector de Isamar. Ya escucharon las recomendaciones y tampoco podemos atentar contra ellos sino más bien preservarlos y cuidarlos y llamar a las autoridades pertinentes ante cualquiera situación de esta. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.